Un tonto arrojaste con la trampa Amor, ¿qué hace de vino? Amor, tiene que ver con las cosas que sueño Veo un espacio grande, gente, mucha gente Y ruido, muchos ruidos Y entonces, es cuando llegan las palabras Ah, sí Busca la salvación en el lugar del rock viviente Una estrella muy brillante te iluminará el camino Ve al lugar en donde tocaron los campeones Ay, Gabi, eso a mí me suena basura La verdad es que tengo hambre Pues también, pero... Oye, creo que soñé un hombre para ti Ay, ¿qué? ¿Cómo puedes? ¿Me conociste ayer? Puedo, pero... Yo siempre supe que por allá había una cosa salvaje y rara, como yo Y... Ay, bueno, a ver, ¿cuáles son los nombres que soñaste para mí? Es... Escaramuch ¿Qué? ¿Escaraclé? No, 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 no Eso me suena a alguna clase de... Ay, no sé ni a qué me suena No, Gabi, la gente me va a llamar Escaramuch El güey de las bombas, ¿eh? No, 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 no No lo harán Sí, sí, que lo harán. No, lo harán. Bueno, soñé algunos otros, pero francamente creo que ese es el mejor. Bueno, ¿y cuáles eran los otros? Pues, Madonna, Abba, Blondie, Flavs o Pandora. No, me gusta Terribus. ¡Skermush! Bueno, Skermush. Me gusta, me suena como anárquico. ¿Podría ser alguna melodía con él? ¿Una melodía? ¿Sí? ¡Kermush, Kermush! ¡Me vuelvo a la YouTube para mi canal! ¡Yo! ¡What you do!